Se que hay cosas que no comprendemos, no sabemos el por qué. Si existe Dios, ¿por qué las permite? No podemos entender. Inocentes que mueren sin causa, el hambre y el dolor. Todo nos habla de un mundo caído al estar lejos de Dios. Pero Él está aquí, brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición. Nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Hoy más que nunca, hallaremos en su palabra, camino y comprensión. Su eterna luz nos alumbrará la senda hacia una vida mejor. Pues Él está aquí, brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición. Si estás muy lejos en soledad, sientes que nadie te escucha. Míralo desde la cruz. Míralo desde la cruz, todavía Él te está llamando. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Míralo desde la cruz. Y es que Él nos ama como el pájaro a una flor. Como un diamante precioso nos codige en su amor. Si Él nos ama sin ninguna condición Nos abre las puertas del cielo Cuando le pedimos perdón Hoy más que nunca Hoy damos su voz